Sin apenas distanciamiento social y mascarillas entre los asistentes, Tram dio este lunes un multitudinario mitin de campaña electoral, el primero tras su particular paso por la COVID-19 y también el primero lejos de la Casa Blanca. Desde Florida, el presidente de Estados Unidos ha repetido a sus partidarios que salgan y voten si no quieren un gobierno de la izquierda radical encarnado en el candidato demócrata Joe Biden. Donald Trump protagonizó este acto de campaña pocas horas después de que su médico en la Casa Blanca firmara un memorando en el que señaló que el presidente ha dado negativo en días consecutivos al coronavirus. Ahora dicen que soy inmune, proclamó desde la tarima a menos de 14 días de que se informara de que había dado positivo al COVID-19. Cuando eres presidente no puedes encerrarte en el sótano, defendió Trump, quien hace una semana abandonó el Hospital Militar World del Reed y agregó que las restricciones y los cierres impuestos para mitigar la expansión del coronavirus están haciendo un daño tremendo a los estados demócratas. El republicano ha apelado a esloganes que calen en su base electoral, como lo es nuestra gente primero, a la vez que se ha referido en términos grandilocuentes a su lucha contra el coronavirus, que en Estados Unidos se ha cobrado cerca de 215.000 vidas, siendo el país con el mayor peaje de muertes del planeta. Este martes será el demócrata Joe Biden quien visite Florida como parte de su itinerario de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!